¿Viste cómo se ríe, mami? Mira, se está riendo. Mira esas garras que tiene. Dejala, déjala. ¿Y se ha golpeado o qué? ¡Ay, déjala! ¡Ay, se golpeó! ¡Ay, se enoja! Dejala. ¡Ay, no! ¿Ves cómo abre cada uno ahí? ¿Ya? ¿Vas acabó? ¡Ya! Ahí, vea, ahí, ahí. Mira, que tú haces riendo aquí. Y te vayas a apretar un manito. Capita, duro. Déjale la pata quieta. Con la pata quieta. Y alguna, la va a apretar. Con los dientes. Y ese pelo brusco. ¡Vamos a apretar un manito. ¡Vamos a apretar un manito! 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 Gracias.